El programa comunitario de la Guardia Civil En noviembre, taller de marketing digital gratuito para jóvenes Arte sanroqueño y una conferencia en la cita de este jueves en la 5ª Bienal Canila de San Roque Taller de máscaras de Halloween en todo el municipio Seis conciertos componen el programa del IX Festival de Música San Roque Suena Limpieza especial en la zona del Calvario Carlos León, pregonero de la Juventud para la Semana Santa 2025 Antonio Perejirón habló en el Diego Salinas sobre San Roque en vísperas de la Guerra Civil Este jueves arranca la 10ª edición del Estrella Damm en Andalucía Masters El Club Waterpolo San Roque debuta en casa el sábado 19 Meridiano de Semana es miércoles 16 de octubre y están conectados con Canal San Roque Televisión Es el momento del tiempo informativo y les vamos a informar del municipio de San Roque El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha enviado una carta de felicitación a Francisco Almanza Responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras Con motivo de su ascenso a General de Brigada El primer edil ha destacado la gran labor realizada por Almanza desde que asumió en 2020 Y con el grado de Coronel, el mando de la Comandancia Así como la estrecha colaboración con el Ayuntamiento mantenida desde entonces El Consejo de Ministros celebrado este pasado martes Aprobó el ascenso a General de Brigada de Francisco Almanza Que asumió en diciembre de 2020 con el grado de Coronel La Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, le ha enviado una carta de felicitación En la que destaca el gran trabajo realizado desde entonces Y le desea más éxitos laborales y profesionales En la carta, Ruiz Bois le felicita tanto a título personal Como en nombre y representación de la Corporación Municipal Del Ayuntamiento de San Roque Y muestra su agradecimiento por la profesionalidad, trabajo y dedicación Con la que se está desempeñando al frente de la Comandancia Algecireña Tras recordar que el municipio de San Roque cuenta con dos puestos de la Guardia Civil Uno en San Roque Ciudad y otro en Pueblo Nuevo El alcalde destaca la estrecha colaboración Que ha mantenido en estos casi cuatro años La comandancia con la Policía Local de San Roque Lo que ha sido más fácil gracias a que Almanza Ha mostrado la mejor de las disposiciones Para conseguir este objetivo compartido Finaliza el primer edil su carta Deseando al nuevo general de brigada Toda clase de éxitos laborales y personales El programa comunitario SUMATE que se desarrolla en el edificio Concha Collado En Pueblo Nuevo de Guadiaro Ha realizado en la mañana este miércoles una jornada de puertas abiertas Destinadas a que jóvenes de la zona conozcan los servicios e instalaciones que ofrecen La veintena de alumnos de sexto de primaria del Colegio Gloria Fuertes Que se han acercado a conocer el programa comunitario SUMATE Han sido recibidos por la concejal delegada de Bienestar Social Eva Gil Y el presidente de la Coordinadora Alternativas Francisco Mena Junto a las monitoras El programa comunitario SUMATE se desarrolla jueves y viernes de 4 de la tarde a 8 Y es totalmente gratuito Este programa está a disposición de niños de edades comprendidas entre 12 y 17 años De San Roque pero en especial destinado para los jóvenes del Valle del Guadiaro Las instalaciones constan de varias salas Entre ellas salas multiusos o de juegos, de relajación, sala de estudio y zona de proyecciones Hay zona de proyección que pueden poner películas Hay web, hay otra sala que también es para estudio Que pueden venirse a hacer los trabajos Que tengan con los compañeros Que pueden venirse a estudiar Que puedan venir a reunirse entre ellos Que es una etapa de la vida Que bueno, que no sabemos los padres muchas veces también Dónde están o dónde no están Tenemos muchos miedos con ellos Y entonces aquí creo que es un sitio que van a estar bien Que van a estar recogidos Como yo digo, tienen sus monitores Y que creo que es una buena idea Está abierto de 4 a 8 de la tarde Y existe pues un método de inscripción Y bueno, cualquier duda Tenemos página web Y tenemos también pues el tema de Instagram Que pueden ponerse en contacto con la coordinadora alternativa Que desde aquí quiero darle las gracias A los monitores, a Paco Mena Por esta ayuda que también pues nos están prestando Para realizar este súmate Que se llama Y en estas semanas pues vendrán los niños del instituto También a conocer el centro Gil también ha agradecido a la coordinadora alternativas Por el apoyo para desarrollar este proyecto Súmate en el Valle del Guadiaro Por su parte el presidente de la coordinadora alternativas Francisco Mena Ha destacado que desde la delegación de bienestar social San Roqueña Se ha mostrado mucho interés En contar con este centro de ocio En la zona del Valle del Guadiaro Para que los adolescentes y los niños Tengan un lugar de encuentro Donde poder desarrollar actividades El programa lo gestionamos Desde la coordinadora alternativa Fruto de un convenio con el Ayuntamiento de San Roque Y hoy lo que hemos hecho ha sido Un poco una jornada de puerta abierta Donde lo hemos ofertado Al centro educativo Gloria Fuertes Que está justamente aquí al lado Para que vinieran los más pequeños Para conocerlo Para que esto se pueda convertir En un lugar de reunión Un espacio de convivencia Donde trabajamos con los menores El ocio Pero también al mismo tiempo Trabajamos con ellos Hábitos saludables Habilidades sociales Resolución de conflictos Todas esas cuestiones Que nos preocupan Y sobre todo le preocupan Al Ayuntamiento de San Roque Y en especial A la Concejalía de Asuntos Sociales Y hoy pues simplemente Lo que queríamos era Darlo a conocer Decirle a cualquier menor De San Enrique de Guadiaro De Torre Guadiaro De Guadiaro De Alcaideza De Soto Grande De San Roque Club O de Polonó de Guadiaro Que este espacio Está abierto todos los días En horario de tarde Que es totalmente gratuito Y que aquí pueden venir Con sus amigos Y seguro que se lo van a pasar muy bien Las restricciones de agua En el campo de Gibraltar Se van a mantener Como hasta ahora Dado que la situación hidrológica No ha mejorado significativamente Con respecto al año pasado Y seguimos en situación De sequía La mesa de la sequía De la mancomunidad De municipios Del campo de Gibraltar Ha decidido Que dado que el año hidrológico Se presenta Igual que el pasado año Y estamos en los mismos niveles Se van a seguir manteniendo Las mismas restricciones Que hasta ahora El mantenimiento De las medidas Restrictivas de agua Se ha puesto de manifiesto Tras la reunión De la mesa comarcal De la sequía En la que ha participado El teniente alcalde De medioambiente Juan Serván Que ha conocido Que se van a mantener Las mismas restricciones existentes En el mes de abril De este año En concreto Se autoriza el consumo De 200 litros de agua Por persona y día Dado que la situación De los pantanos Tan solo ha mejorado Un 3% Con respecto Al pasado año El equivalente Al consumo de agua De 15 días En nuestra comarca El punto de partida De este año hidrológico Es prácticamente el mismo Un hectómetro Creo por encima Del punto de partida Del año pasado El escenario Por lo tanto Al que nos enfrentamos Es muy similar Al del año pasado Y desgraciadamente A los cinco anteriores En positivo decir Que Estas situaciones Las sabemos gestionar Las medidas Que nos hemos visto Obligados a implementar Dan sus frutos Incluso con la relajación De las medidas En el verano Hemos logrado Los objetivos En cuanto a la limitación De consumo Por habitante Agradecer en ese sentido Tanto a las administraciones Públicas Como a toda la ciudadanía Y los usos particulares Los esfuerzos realizados Creo que esto es algo En el que tenemos Que estar todos unidos La opinión pública Creo que empieza A calar En la opinión pública Y esa toma de conciencia De la situación Que tenemos La reunión estuvo presidida Por la presidenta De la Mancomunidad De municipios Del campo de Gibraltar Susana Pérez Custodio Y con la presencia Del delegado De servicios mancomunados Manuel Avellán Además del director general De Argisa José Manuel Alcántara El consumo de agua En los domicilios Del campo de Gibraltar Supone más del 60% Del agua embalsada Correspondiendo El 30% A las industrias Y sobre un 8% Al regadío Principalmente En la zona De los barrios Y Castellar El riego En la zona De Guadiaro O los campos De golf No utilizan El agua De los pantanos Actualmente Los embalses De la comarca Acumulan En torno A 46.000 Ectómetros cúbicos Unos 5 por encima Del límite Para declarar La situación De sequía extrema La población De entre 18 Y 30 años De San Roque Tiene la oportunidad De formarse Gratuitamente En distintas disciplinas Enfocadas Al marketing Digital Gracias A un taller Gratuito Que se ofrece Desde el ayuntamiento Se pondrá en marcha En el mes de noviembre Y se ofrecen 25 plazas Presenciales Aunque también Puede realizarse online Fernando Vega Concejal delegado De la agencia De desarrollo local Andel Y el teniente De alcalde De juventud David Ramos Han presentado Los talleres De marketing digital Que se impartirán Entre el 4 Y el 14 De noviembre Se trata De una actividad Gratuita Destinada a jóvenes De entre 18 Y 30 años Y previamente Habrá una sesión Informativa El martes 29 De octubre Explicó Fernando Vega Que esta actividad Es fruto De la colaboración Del ayuntamiento Con la fundación Acción contra el hambre Y que estos talleres Están dirigidos Principalmente A enseñar el uso De los teléfonos Inteligentes Para el emprendimiento Y la búsqueda De empleo Entre los jóvenes Se trata de una nueva Iniciativa Una nueva forma De capacitar A estos jóvenes Que incluso A lo mejor Por X circunstancias Pues no pueden estar Estudiando una formación Reglada Y en este caso Desde el ayuntamiento Como ya llevamos Desde el año 2023 Pues intentaremos Seguir capacitando Capacitando a nuestros vecinos Y nuestras vecinas Y en este caso Pues a todos los jóvenes Del municipio de San Roque En este caso Vamos a hacer también Una sesión informativa Que se da el 29 de octubre En el Diego Salinas Donde animamos Animamos Desde el Club del Trabajo Donde llamaremos A todos los jóvenes Que estén En esa base de datos Que llevamos años Elaborando Y también Pues desde aquí Por eso mismo Hacemos esta rueda de prensa Junto con mi compañero David Ramos Pues seguiremos Haciendo ese llamamiento Para que todos los vecinos Y vecinas posibles Pues vengan a acudir A esta sesión informativa Y puedan pues realizar Esos talleres online Para crear una nueva forma De una nueva forma De capacitación David Ramos Por su parte Resaltó La importancia De contar con este tipo De habilidades De marketing digital Cuando vivimos En la era De las redes sociales Darle conocimiento A todos los jóvenes Desde el Club de Empleo Que dirige Mi compañero Fernando Vega Al que quiero felicitar A él y a todos los trabajadores Por haber apostado Por estos nuevos talleres De implicación Y de iniciativa Para los jóvenes Para los jóvenes De 18 a 30 años Donde van a tener La posibilidad De conocer Diferentes Diferentes formas De las redes sociales Desde fotografía Desde comunicación Desde muchos aspectos Que hoy día Son bastante importantes Para el emprendimiento Y para la búsqueda Del futuro De empleo Le van a hacer Bastante importante Esa formación O esos conocimientos Así que desde aquí Hacer un llamamiento A todos los jóvenes Que tengan Esa curiosidad O quieran conocer Un poco más Indagar un poquito más En el networking En este caso En el mundo De la comunicación Y de las redes sociales Que quieran tener Un poco más De conocimiento Más allá De lo que ya se conoce Hoy día Y felicitar nuevamente Al Club de Empleo Por esta iniciativa Que esperamos Que llegue a buen puerto Los talleres Totalmente gratuitos Se impartirán Entre el 4 y el 14 de noviembre En horario de 10 a 13 horas En el edificio Diego Salinas El flamenco sanroqueño Será el gran protagonista De la noche Este jueves En el teatro Juan Luis Galeardo Cuando arrancará La última semana De la quinta Viena al Canela de San Roque Una conferencia De Ramón Soler Servirá como prólogo A la actuación De los cantaores Paquilara y Manuel Peralta Junto al recital Del guitarrista local Lalo Macías La quinta bienal De arte flamenco Canela de San Roque En fila su última semana Con tres citas El jueves Viernes y sábado En cuanto a la noche De este jueves El malagueño Ramón Soler Es uno de los estudiosos Más solventes Del arte flamenco Y compagina su trabajo De profesor de matemáticas Con la investigación De manera que ha escrito Multitud de artículos Y biografías Como la muy renombrada Protagonizada por Antonio El Chaqueta Respecto a Paquilara Se trata de una cantadora Sanroqueña Que hace unos años Retomó su carrera musical Con gran éxito Y que contará en el teatro Con el acompañamiento De su amigo El guitarrista Manuel Peralta El mismo Peralta Ofrecerá además Su faceta Como cantador Y le acompañará Al toque Su hermano El Cuco En cuanto a Lalo Macías Es un guitarrista Sanroqueño De gran trayectoria La Delegación Municipal De Participación Ciudadana Pone en marcha Un año más Un taller de máscaras Con motivo De las festividades De Halloween Que se va a desarrollar En todo el municipio La concejal delegada De Participación Ciudadana Rocío Fernández Ha presentado El taller de máscaras Que con motivo De las festividades De Halloween Se van a desarrollar En todo el municipio Un año más Y con el objetivo De este equipo de gobierno De llegar a todos los puntos De la barriada Traemos los talleres De manualidades infantiles De máscara Es una oportunidad Para que todos los pequeños Tengan una máscara Y tengan la posibilidad De una forma u otra De disfrazarse En la noche de Halloween Es por ello Que llegaremos A todas las barriadas Desde el día 21 Hasta el viernes De la misma semana Incluyendo el lunes De la siguiente Es además A través de la web Del ayuntamiento A través de carteles Y de redes sociales Del propio ayuntamiento Tendremos los horarios Y las localizaciones Donde se celebrarán Los diferentes talleres Es por eso Que esperamos a todos Esta iniciativa Pretende facilitar A los niños De todo el municipio Que puedan disfrazarse En estas fiestas Fernández detalló Que los talleres Se van a realizar En todos los puntos Del municipio Y en horario de tarde Para facilitar La presencia De los niños En concreto El lunes 21 de octubre El taller Se desarrollará En Campamento Y en Puente Mayorga El martes 22 En Guadarranque Y Miraflores El miércoles 23 En Guadiaro Y el jueves 24 En Torre Guadiaro Y en San Enrique de Guadiaro En lo que respecta Al viernes 25 Habrá dos sesiones En el Espacio Joven De la Alameda De San Roque Y por último El lunes 28 Los talleres Se realizarán En Taraguilla Y en la Estación De San Roque En estos actos Colabora el Consejo De los Cinco Dragones Seis conciertos Repartidos en cinco fechas A lo largo de la segunda Quincena de noviembre Componen el noveno Festival de Música San Roque Suena El Teatro Juan Luis Galeardo Acogerá de nuevo Una iniciativa Dirigida a distintos públicos Y en la Que tienen cabida La música clásica La contemporánea Y una propuesta Dirigida a escolares Del municipio La Delegación de Cultura Del Ayuntamiento de San Roque Que dirige La Teniente de Arcade Ana Ruiz Organiza la novena edición Del Festival de Música San Roque Suena Que se desarrollará En los días 14, 15, 16, 22 y 23 de noviembre En el Teatro Juan Luis Galeardo Colabora el programa Planeamos Cultura de la Diputación de Cádiz Ana Ruiz Ha presentado esta iniciativa municipal Y ha destacado Que San Roque Suena Se dirige a distintos públicos Y distintos gustos musicales Pero siempre con propuestas de calidad Habrá los conciertos Del pianista Diego Vardivia Y del cantautor Maruán Además de la magia De Ad Limitum A Eternan También a dos jóvenes Intérpretes andaluces Que resultaron vencedores En la primera edición Del Festival Andalmus Juan José Sevilla Y a estrella Quintet Y este año Para abrir San Roque Suena Habrá una sesión dirigida Al público escolar Ana Ruiz espera Que estas propuestas Resulten atractivas Para el público De todo el campo De Gibraltar Que aprecie la música clásica Y la contemporánea Y que asistan A la segunda quincena De noviembre En el Teatro Juan Luis Galeardo El primero de los espectáculos Programados en San Roque Suena Tendrá lugar el jueves 14 de noviembre A las 11 horas Cuando el cantautor gaditano Juan Luis Pineda Actuará ante un público De estudiantes sanroqueños Con entrada gratuita Ofrecerá el espectáculo Suite para tres poetas Dedicado a Antonio Machado Miguel Hernández Y Federico García Lorca Operarios adscritos A la delegación De limpieza viaria Han llevado a cabo Una limpieza especial En la zona del Calvario En San Roque Ciudad Esta labor se ha realizado Por todas sus calles Y aceras La empresa Valoriza Adjudicataria del servicio De limpieza viaria En San Roque Lleva a cabo Cada semana Limpiezas especiales En los distintos núcleos De población del municipio En esta ocasión Ha sido el turno En la zona del Calvario En San Roque Ciudad Limpieza viaria Departamento que coordina El teniente de alcalde Juan Serván Ha encomendado a Valoriza Estas limpiezas especiales Consistentes en desbroces De vegetación Recogida de enseres Y recogida a mano Y mecánica De residuos sólidos En la vía En los que los trabajadores Se apoyan Con máquinas sopladoras En lo que respecta Al Calvario La actividad se ha realizado Tanto en las calles Como en las aceras De la zona Con una máquina barredora Cortafilos Y sopladoras Además se han recogido En seres en distintos puntos En seres en distintos puntos En los que los trabajadores En los que los trabajadores se han realizado Las pasiones de Carlos Es el Rocío Siendo hermano De la hermandad De nuestra señora Del Rocío de San Roque Por último Tenemos que resaltar también La gran vinculación Que tiene Carlos Con la agrupación parroquial Romeros de San Roque Una vinculación Que le viene de familia Ya que fue su bisabuelo Antonio Barberán El fundador de la misma Y que en la actualidad La familia Barberán Sigue muy ligada A la imagen De nuestro patrón San Roque El periodista E historiador Antonio Pérez Girón Ofreció en la tarde Este martes En el edificio Diego Salinas Una conferencia Sobre la situación De San Roque En vísperas Del alzamiento militar De 1936 Se trataba De una iniciativa De la Asociación Amigos De la Biblioteca De San Roque La delegación De bibliotecas Que dirige La concejal Rocío Fernández Colabora con la Asociación Amigos De la Biblioteca De San Roque En las actividades Que lleva a cabo Este colectivo De manera regular Este martes Organizó en el edificio Diego Salinas Una charla protagonizada Por Antonio Pérez Girón Quien fue cronista Oficial de la ciudad Y es un veterano Periodista E investigador histórico El tema de la conferencia Fue San Roque Julio de 1936 Vísperas De la Gran Represión Pérez Girón Es un autor De varios estudios Sobre dicha época Como los libros San Roque Guerra Civil Y Represión Y La República Y la Guerra Civil En San Roque En la charla Pues hizo un resumen De los conocimientos Atesorados Durante décadas Sobre esta cuestión Algunos recogidos De testigos directos De los hechos Y otros recopilados De fuentes documentales Hay que recordar Que el asunto Es de nueva actualidad Porque en el cementerio De San Miguel Se están excavando Se están excavando Unas fosas En las que Presumiblemente Se encuentran restos De personas fusiladas Por el bando franquista Este jueves Arranca en el Real Club De Golf Soto Grande La décima edición De la Estriadam NA Andalucía Masters Un torneo Que se desarrollará Hasta el domingo 20 Y en el que hay Inscritos 126 jugadores De primer nivel De todo el mundo Gracias a esta competición San Roque Se convierte de nuevo En escenario De una de las Grandes citas Del golf internacional En la que colabora El ayuntamiento Con una dotación De premios De 3.250.000 euros Un total De 126 jugadores Disputarán Entre este jueves Y el domingo La décima edición De la Estriadam Andalucía Masters Se desarrollarán En el Real Club De Golf Soto Grande Figuras mundiales De este deporte Como los españoles John Ram Y Ángel Hidalgo Se darán cita En el histórico Campo sanroqueño Donde en los últimos días Se ha disputado Un torneo de golf adaptado Que ha ganado El jugador australiano Steven Alderson De 44 años Y con autismo El ayuntamiento De San Roque Colabora con este torneo Que patrocina La cervecera Estrella Dam Y la Junta de Andalucía Hay que recordar Que la competición Está cofinanciada Con fondos europeos Y cuenta con la declaración Por parte del gobierno De España De acontecimiento De excepcional interés público El golfista polaco Adrián Merón Ganó en la edición De 2023 La primera Que se disputó En el Real Club Waterpolo San Roque Debutará en casa La segunda jornada De primera división Andaluza El equipo Hace un llamamiento A la ciudad sanroqueña Para que toda persona Que pueda Vaya a apoyar al equipo Desde la grada De la piscina municipal El partido será El partido será sábado 19 En la piscina municipal De San Roque A las 18 horas El equipo pide el apoyo De la afición Con su presencia Momento ahora De volver a escuchar Los titulares En ellos las noticias De este miércoles Felicitación a Francisco Almanza Por su ascenso A general de brigada De la guardia civil Jornada de puertas abiertas Del programa comunitario Súmate Se mantienen Las restricciones De agua Por la sequía En noviembre Taller de marketing Digital gratuito Para jóvenes Arte sanroqueño Y una conferencia En la cita De este jueves En la quinta bienal Canila de San Roque Taller de máscaras De Halloween En todo el municipio Seis conciertos Componen el programa Del noveno festival De música San Roque suena Limpieza especial En la zona Del Calvario Carlos León Prehonero de la juventud Para la semana santa 2025 Antonio Perejirón Habló en el Diego Salinas Sobre San Roque En vísperas De la guerra civil Este jueves Arranca la décima edición Del Estrella Damp En Andalucía Masters El club Waterpolo San Roque Debuta en casa El sábado 19 Terminando El tiempo informativo Lo que les ofrecemos Ahora es la predicción Meteorológica Para este jueves Que nos indica Que las lluvias Desaparecerán Por tanto El cielo Estará despejado Con una leve Nubosida alta El viento Se irá soplando De poniente De moderado A flojo Y las temperaturas Tendrán una bajada En la mínima A los 16 Y la máxima Se mantendrá En 22 Aquí ponemos El punto y final A este tiempo informativo Deseándoles Un feliz día Tendrán una bajada Tendrán una bajada